Desde hace meses ya se ve que hay muchos congresistas, algunos congresistas mejor dicho, que están queriendo recortar las facultades de la SUNEDU con respecto al tema de licenciamiento y justamente para garantizar la calidad de básicas que deben tener de calidad educativa de las universidades, tanto públicas como privadas. En ese sentido, ¿cuál es su posición? ¿Va a garantizar su independencia y su reforzamiento? Voy a garantizar su independencia y voy a apoyarlas para que haya este reforzamiento en recursos y en capacidades. No podemos retroceder. Entonces yo soy un convencido de que tenemos que tener a las universidades más prestigiosas como un modelo para que sean seguidas por todos. Y ojalá pues que en cinco años tengamos unas diez universidades peruanas entre las mil primeras y unas cuatro o cinco entre las quinientas primeras. En esa línea, señor Ministro, el Congreso ha dicho que van a aprobar la ley de moratoria para garantizar que entonces van a crear más universidades públicas. En ese sentido, ¿cuál es la posición del Ministerio de Educación? ¿Se deben crear más universidades públicas o se deben fortalecer las que ya existen? En el entendido, por supuesto, de que las que demorarían mucho en licenciarlas y se tendría que gastar mucho presupuesto para mantenerlas. Bueno, mi posición es reforzar las actuales, pero con buenos presupuestos. Por ejemplo, yo aspiraría a que San Marcos sea la mejor universidad de América, si es la decana, ya se va por los 500 años. Y no podemos, deberíamos sentirnos orgullosos los peruanos de tener una universidad San Marcos que también es pontificia, para los que no saben.